hola 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 como andan? como andan muchachos bienvenidos guachos y bienvenidos todos a un nuevo vídeo un vídeo con... vamos a hacerlo hoy toca con el chinardo creo que es chino no? en modo experto este personaje está bueno está bueno no sé en qué lugar lo puse la tier list creo que lo puse en A porque tiene golpes muy rápidos pero el daño no no es tan bueno pegas un montón de golpes y no es tan bueno uy uy mira como castigaron como decía el daño no es tan bueno y que más tiene armor en algunas cosas por ejemplo esta patada tiene armor después tiene el foguito de este uy tac 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 tiene la patada esa que si la tienes con barra tiene armor también vamos a hacer el intento la onda era que me tire un... tiene esto que se puede hacer en el aire es buenísimo el foguito es low o sea te pega abajo y va a esa patada está buena pero te deja regalado si el rival no se cubre si se cubre perdón y esa también te deja regalado pero te deja un poco lejos así que el rival tiene que estar un poco atento para castigarte mira la banda de golpes le pegué y le saca poco daño 40% amigo 16 golpes muerte bien me recostó no un toque como decía tiene golpes rápidos poco daño los comos son dificultad media con un poquito de práctica salen bien no me recosté como quiso le gasté una barra porque tiene armor pero igual aún así si se defiende el rival que has regalado no sé cuánto chipeo le sacarás oh ahí tiene coso tiene la hueá esta que tiene un parry que es esto le gasté una barra para que tenga más daño pero no me lo tomo o sea mortal komba estafaste y lo matamos patada en el medio de la pera amigo patada en la piña bien está bueno el personaje está bueno tiene mucha presión tiene empieza el combo pegándote abajo eso está bueno tiene un movimiento que es te pega arriba de uno que es para marearte es el 50 y 50 que es el adelante x después tiene otro string de combos que el tercer movimiento es overhead y lo puedes variar con un fogito abajo confundiendo al rival por ejemplo ahí para ver a tank ahí no me salió y ahí te tiras abajo pero la máquina siempre adivina las cosas no sabe pelear bien pero adivina las cosas eso es lo bueno en la máquina y está bueno el upgrade que es overhead ahí lo re pijé ¿no? o sea si el chabón se defiende abajo le entra si se defiende parado no le va a entrar porque como le dije es ahora taca Matt bien げa eso que más tiene este personaje que tiene el parrying después tiene uno que te espera asi esta muy bueno tanto puede castear Y también se puede hacer cancelar con otros Que creo que es ahí ¿Viste? Y con ese A ver, déjame probar, amigo Hay uno que es, creo que con X Es overhead Ahí está Sería mentiroso Con X es overhead, así que está bueno El movimiento es Abajo atrás triángulo, que dice ¿Qué tal, amigo? Estoy tirando re mal Ataca, ataca Está bueno Liu Kang Contra este robot, porque te hace el parry Y si le pegas abajo Los parrys no te lo toma O sea, no se los cobra Yo voy a tener prioridad Si le hago ahí Piña de arriba, le cobra el parry Y cagué Pero si empieza el combo desde abajo Brequea No, mirá como me cagó Una garra No, chino Chino mandarino Vamos a Luis Vamos a Luis y a Alberto No llega, no llega casi ya Bueno, con esa porquería sí llega Bueno, como decía Liu Kang tiene ventaja, pero Mal estaría funcionando Qué combo mentiroso No, re que no fue un golpe Pigma, ey Ahí está, al fin Mirá todo el daño que saca esa patadita 19 ¿Sale perderla? Bien Uy, mirá, gastó una barra Bueno, la ganamos ahí De pura suerte, eh Quedó todo lleno de De cemento de pitufo en la cara El trago, eh Digo el trago Quedó todo con Cara de avatar Ya, nada que ver Ya remetió la pata al chabón Bueno, toca contra Cabal Acá no se puede hacer La pelea secreta Porque tiene que ser Sí o sí El puente de noche De pitufo Creo que Liu Kang No tiene ventaja acá Porque Cabal tiene el armor Me tiró una corría con armor Y la comí Ahí no utilizo el armor Pero era porque yo No me estaba defendiendo Taca, taca Estoy jugando mal, eh Me recuesta Liu Kang Uy, utilizo el armor Pero dentro Esa es otra forma finalizada Pero no vale la pena Porque, ay Cuesta un poquito Ahí está Utilizamos la barra Para que salga con armor Y asegurarnos la partida Yo mayormente no utilizo los X-Ray Porque depende del personaje Liu Kang tiene buen X-Ray Porque se lo puede continuar Y depende del daño que saca O sea, si estás Por liquidar al rival Sigue usarlo Si no Guárdatelo para brequear O para tirar un poder con armor Uy, no me salió No me salió Bien Ya estamos jugando muy mal Con el Chinín Mandarín No es Ahí le arre Porque quise tirar tres veces La anterior vez La había hecho con dos Le mandé tres veces El mismo combo Ay, como Me tardó en castigar Amigo Uy, que armor es más poderoso Bueno, cabal Alto Messi Amigo Bien Vamos a ver la siguiente pelea Me está costando mucho Me está costando Un montón Machachos A ver Contra quien sigue Contra Cyrax No Como no Bien Ah Ahí si tiraba un fueguito En el aire Quizás Perdía un poco más de tiempo Qué mal Eso es lo malo Que tiene Lukan En el rincón A veces Que vos pensás que Llega Ahí está Viste Rompe armor Bueno Requear ni era dura La red Pero por la duda Ataca, ataca Muerto Me arriesgué mucho Porque si se defendía Queda regalado Pero ya sabes que La máquina La viste No te es vestida Porque tiene que caminar Un poquito Medio que le cuesta Ese queda más cerca Queda regalado Pero más cerca Bueno Muy buena No pensé que llegaba Bueno Vamos a hacerle La presión de Lukan A ver si Se la come la máquina ¿No? Me estaba respirando ¿No? Regaucha No me acuerdo ¿Cómo era? No sé si era Cuaro 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dale Dale Listo Pataga con fuego En la cara Me está costando mucho Estoy ganando Todo de suerte Todos me dejan ahí A nada de vida Creo que es el personaje Con el que más me costó Hasta ahora Requeban cuatro personajes Nomás Reciencito a ver contra rey que acontece hey tienes el parry ahí vale bien eso tiene armor como le gusta hacer ese arma guinano de aumentarse el daño así le encanta le encanta dale, dale saca, 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 saca cuanta 19 era pa, recorto ese chorro de agua Gatorade todos estamos de acuerdo que dice Gatorade o no o sea lo quise terminar así porque pimpa porque quería terminar con esta patada con fuego y gastando una barra así tenía un poco más de daño pero evidentemente no me salió nada no me salió nada amigo malísimo uy con los otros personajes como me va a costar a ver si tenemos la pelea secreta contra smoke acá es abajo y select cuando aparece smoke solo me estaría acordando la presión estoy prestando más atención que aparezca el gobier de smoke a la pelea uy como me encanta tirar esa patada no la estoy pegando tirada patada de bicicleta también me cuesta un montón ah, re triste esa piña que le pega esta es moca, aparece aparece gobier sacate esto me quiero morir no no, una piña re triste aparece moca, aparece no aparece el gobier yo no lo vi eh todavía no lo veo estoy prestando atención ahí que aparezca y nada nada amigo no lo veo no lo veo bien bien, a tu casa me aparece un moca apretamos abajo de estar por las dudas no, abajo del select abajo del select bueno vamos a encontrar la brujita a ver un pique no, pero no vas a pegar un foguito no? en tu vida me parece que no está primero foguito y se cubre no me acuerdo de la presión amigo voy a hacer con triángulo eh si con triángulo triángulo cuadrado tengo lo cuadrado ahora ahí está ey puta no quise hacer eso pero bueno esto tampoco quise hacer pero tampoco quise hacer apreté todos los botones me está saliendo eso eh les juro que apreté todos los botones me salió eso dale que bien que anda este juego no re perdida lugar pero donde está? donde está? donde está? si hay switch que me dice la bruja no retarde hay un combo que no amigo ya me acuerdo como era dale a ver si la sale primero va el coscorrón dale jamás que te entre este combo no está bien encima era ahí le hice con el otro que gobier que soy tiene un lindo combo saca no sé poquito 44% pero tenés que gastar una barra creo pero está fachero está fachero en el rincón en la esquina está bueno uy me queda un un solo personaje que no es jefe vamos vamos los pies chiquitiquitiquit bien bueno a poquito lo empezamos a saltar un poco mejor a Lucan eh a Lucan se va pudiendo se va pudiendo o se va pudiendo ¡Dale! ¡Ay, no! ¡Oh, bien cateado! ¡Uy, lo remate! ¡33 años! No me di cuenta que yo lo mataba. ¡Fue una paliza tremenda! ¡Gobir! Bien, bien, me gusta pelear contra estos gobires porque de a poquito voy aprendiendo a usar el personaje. Siempre toca el calvo este. ¡Chiquirita! Ya sabemos jugar contra los amigos. El problema es por pecho frío, ¿no? ¡Dow! Bien, por pecho frío. ¡Bien, chabón! ¡Bien! ¡Ese Broly! ¡Muy buena! ¡Me escupí! ¿No fuiste? Te llevo el rincón igual. ¡Bien! ¡Dow! Dos piñas me metió, dos rompas. ¡No! Era cocorrón, amigo. ¡Festejá, festejá, festejá! ¡Si! ¡No! Era cocorrón. ¡Gobir! ¡Ahí está! Me gado la cad cada otra! ¡Oh, rey triste, ¿no? Peña y patada el mentí. ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, Chango! ¡Byeit! Ya saben, tienen que caer atrás de Shao Kahn y le mandan un combo, ahí, saltamos para atrás, uy, pará que justo lo detectó. Caminamos un poquito y listo. Caminamos un poquito y saltamos. Caminamos un poquito y le erramos, como el Juan Carritos Messi. No amigo, estamos rando en el combo, ¿qué está pasando aquí? Es una variante que me acorde, me acorde, me acorde, me acorde, vamos Luz Kahn, fight. No, estaba a 85 metros, chaval. Bueno, y si hacemos un compito. Muy buena, el delay ahí, bueno. Después de ramos el combo, no sé por qué, tan feo. Bien. ¿Cómo está ese delay, papá? ¿Cómo está ese petón de Messi? Bien. Bueno. ¿Me lo llevo o no me lo llevo? ¡Alto Messi! ¡Pimba! ¡Pimba! Se regaló. Casi pintó un Messi, amigo. Pero si continuaba bien el combo, aparece en la esquina con el F-Ray. Lo mataba. Aproveché la oportunidad ya que no había tirado F-Ray en el camino. ¡Uh! Me colgué, amigos. Tengo que ponerle subir el volumen porque se venía en el final. Ahí está. Tras derrotar a Shao Kahn, Liu Kang decidió que era el único capaz de defender la tierra de las amenazas exteriores. Durante la invasión, Raiden había sido solo una carga. Solicitó con descaro a los dioses antiguos que le dieran el poder del dios del trueno. En un torneo en Mortal Kombat a un combate, Liu Kang derrotó a su antiguo amigo y mentor. Su petición fue aceptada. Liu Kang se convirtió en un dios, el nuevo protector de la tierra. ¡Muchachos! Bueno, vamos a la parte de los saludos. Saludos para Nicolás Arias que dice próxima... Si, ya me recuesta amigo. Próxima torre en experta. Bueno, experto. Like Milena. Que le falta una terrible, eh. Porque es Milena. Y más información, creo que decía Nutzaibo. Comenta, no me acuerdo. Re bardía, hombre. Que me costaba darle click ahí en más información. Y vamos a ver a quién elige el bot. Que me preguntaron cómo se llama el bot. Tengo dos nombres o un nombre completo. ¿Se llama Marco Aurelio? ¿O se llama Iwain Bot? ¿O es Marco Aurelio Iwain? ¿Qué nombre le ponemos amigo? ¿Qué nombre le ponemos a este bot hermoso que le dije en los comentarios? Bueno. ¡Ángelio Lucamer! ¿Qué te dice muchacho? Con lo de su personaje es bastante rápido. Tiene algunos combos muy buenos. El teleport siempre rolea. Y el sombrero es bastante rápido y muy buen personaje. Un saludito. 10 de 10, ¿no? Un saludito. Ay, que lo olvido. Gamer. Wizz. Le dice a Jesus por saludarme en el anterior directo. Puedo morir en paz. Corazoncito. Saludo, Wizz. Muchas gracias por comentar, amigo. Alexis Coleman. Alexis Coleman. Eh... Sé que ya pasó, pero felicitaciones por los 20, cabrón. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. Eh... Lautaro Arsenillas. Que dice, amigo. Y si traes el modo historia de Jaolin Monks. Jaolin Monks. Bueno, con M no va, amigo. Pero no pasa nada. Por capítulo. Estaría re bueno. Eh... No te prometo nada, amigo. Un saludo, Lautaro. Eh... Tadeo Villalba. Bien. A tiempo. Nice, amigo. Muchas gracias por el comentario. Un saludo. Fox Brandon. Saludame, porfa. Qué bestia, Jesus. Capo con culiao. Saludo, Fox. Un saludo para usted. El random twist. Lo veis. La tierra es... Dios. En culiao. Culiao. Lo cagaron matando con los pobres. Saludo, random. Eh... Rodrigo González. Saludame, Jesus. Saludo, Rodrigo. Un saludo. Muchas gracias por comentar. Esteban. Con un rayito del nombre. Jesus. Estás enfermo. No, amigo. Estoy re flama. Estoy re flamingo. Estoy... 10 puntos. Saludos. Y Joaquín Morales. Capo, Jesus. Me gustaría jugar con vos. Cuando quieras, chabón. El único requisito es tenerlo... En la PC. Con buena conexión. Más de 100 megas, ¿no? Que va a andar bien. Y que sea original el juego. Si lo tenés trucho. Altísimo F. No se puede jugar. Esos serían los únicos requisitos, amigo. Para poder jugar online conmigo. Y bueno. Y agregame Steam. Que es Jesus la bestia. Todo junto. No sé. Buscame. No sé cómo vas a hacer. Como nunca agrego a nadie. No entiendo nada. A veces la tecnología. Alto Boomer, chabón. Me refía ganar de aprender. Pero bueno. Agregame y jugamos. Jugamos, chavalín. Y bueno. Muchachos. Muchas gracias por mirar hasta acá. Comenten lo que sea. Pásense por los canales, amigos. Y hasta la próxima. Ah, pará. Me olvidaba. Me tienen que dejar en los comentarios. Qué personaje sigue. De la fila de abajo. Que creo que está. Sindel. Ermac. ¿Quién está la de Ermac? Creo que Rectime. Y Kitana. ¿Cuál de esos cuatro? ¿Cuál de esos cuatro podría ser el próximo? Para la torre en experto. Sin nada más que decir, ni nada menos. Yo me estoy despidiendo. Hasta la próxima.